Buenos días amigos, nos encontramos aquí con la señora Cresenciana que ahora está fabricando canastas canastitas como estas que se ven aquí porque ahora hace poco estaba haciendo ramos para el día de Semana Santa pero ahorita aquí la niña no quiere salir porque se porta muy mal estamos aquí porque ella está fabricando aquí esas canastitas que son muy 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 bonitas tiene diferentes colores como ven este es color rosa, amarillo y este es lila con rojito entonces aquí también primero tienes que preparar la palma se hierve, me dicen que se hierve el agua y se le pone la anilina y luego ya sumerges la palma y luego la tienes que secar o poner a secar yo creo y después de cada color, cada cubeta un color como cuantos colores son ahí de esos son varios es verde, rosa, lila como 5 o 6, azul ahí puedes mostrar ahí son muchos, muchos este y aparte me dicen que tienen que escoger la palma, la hoja, que esté ancha, que esté buena sí, que está blandita que está blandita y ahorita tienes tres docenas de canastitas y ahorita estás haciendo otro color, que es azul azul y morado pero primero haces lo que es la base de blanco, de palma natural y luego ya después estás haciendo lo que es la parte de color azul y ya terminas y luego ya le sigues después con lo ¿cuánto te llevas en hacer una canastita de esas? pues 5 minutitos ¿en hacer una canasta? sí llevo poquita palma ajá, llevo poquita entonces una docena, ¿en cuánto tiempo le haces una docena? ahorita apenas empecé la mañana pues ya me puse a hacer de comer pues ya ahí dejé y nomás le empecé, empecé ajá o sea, aquí ya tienes una docena sí, ya es una docena o sea, ahorita ya estás terminando lo que es el color sí, nomás ese y ya le pongo la agarradera ah, sí, sí, ah, porque también lleva agarradera, sí ajá y terminas la parte de arriba no sé cómo, ahorita vamos a ver cómo le doblas o cómo eso que está saliendo ahí de palma para arriba este, sí, la agarradera, sí, tiene que ir encruzada ahí para que vaya agarrado con la palma sí y luego también le pones el mismo color del que le estás dando ahí ajá pues es bastante bonito, ¿eh? tiene mucho colorido este, voy a tratar de promocionarte estos productos para que te pidan obviamente que si te piden, por ejemplo, que si alguien dice yo quiero cinco docenas, pues las haces, ¿verdad? sí, si las hago, si son pedidos si son pedidos, ya, 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 este, ya que esté, este, seguro seguro entonces ya, ya vengo yo y te digo, quiero de este, de este color este, quiero una docena, una de este, ya ajá entonces es que bueno, porque es que a veces pasa que que si vas a tanto yuca a la gente y luego le compras y luego después ya no la encuentras no, es que tienes que ir temprano ajá, temprano, pero me refiero que este, es mejor ir a su casa sí porque si le haces el pedido y ya te dice qué día, qué día vas y ya te lo entrega ándale estas canastitas como que uso le dan, no sabes este ajá es que este lo usan de diferentes cosas como dulceros o es como para dulces, como para dinero, no? para echar dinero, moneditas para poner este o alajas sí este esa, esa canastita también le puedes dar otra forma, no? no le puedes, por ejemplo, en lugar de ponerle la agarradera, no le puedes hacer una tapita sí, también, ahorita llevo a venderme pero con tapita sí porque allá, ahí sí es algo como, por ejemplo, que si es algo que, que quieran comer dulces para que no se empolven ajá como dulces así, este algo que no se, que no se empolven sí, ahí están los flacos, el que hago también ah estos son, a ver, di una vez aprovechando a ver, ponlo ahí para que lo muestres los abanicos que hace bueno, eso es también, ella también hace de estos abanicos ese, ese es curioso porque también trae una flor chiquita sí muéstralo así de frente, ese este y el otro es el normal que hay, no? sí, este lo hizo mi niña ese lo hizo tu niña y, por ejemplo, tú haces de esas docenas de estas, de la florecita esta y en cuanto, una de esas, en cuanto la das, esa de la florecita 190 190 la docena sí el otro también no, este, así, solo nos da 150 150 150, el otro por la flor, verdad? sí es más este, es más laborioso ajá porque también vi que la señora que te digo, este le pone tres flores sí pero más grandes sí ahí en la, en la, en el abanico este, ahorita, bueno, pues temporada de calor, no? este, se usa más el abanico sí sí me imagino que esto en las playas, en Tuzpan y en Tampico se van a vender mucho sí yo creo que digo, pero hay que estar ahí, no? sí aunque también, pues el pasaje sí cuesta mucho ya llegó tu mamá sí sí estamos entrevistando para, para que me promocionen sus canastas para que la conozcan y le hagan pedidos, porque sí, sí funciona, ya me di cuenta que, que, que sí hablan y preguntan dónde ah nada más que yo a veces no puedo venir o andar así, porque tengo otras cosas que hacer ajá pero, pues me piden el número, yo como quiera, pues ya sé dónde vive y ya veo qué canastas tiene este, aparte de canastas, este, la vez pasada estaba viendo los ramos, pero bueno, canastas, abanicos y qué más haces canastas de esas grandes, no, no, no sabes hacer canastas de cómo puedes de las, como para poner frutas de las grandes ajá como esas? ajá, no, más grandes pero sí, pero grandes ajá sí, porque yo compré unas aquí en, en, en Higuera Limón ajá hacen canastas grandes ajá 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 en 100 en 100 de palma y tú vas a comprarlo tanto aquí lo compras por aquí me venden vienen a ofrecer me lo compro pues bueno quise venir otra vez y qué bonito porque ya este no pensé que yo pensé que estabas haciendo abanicos pero esas canarias también tú mañana así temprano va a llevar unas 4 docenas me imagino o va a ser otra docena aparte si todavía alcanza y hago es que tengo también escobitas y lo voy a llevar escobitas de cual pero de que de zapupe si yo compré una aquí el otro día en en maguey y aquí si están buenas bueno este voy a voy a promocionar tu producto y ojalá y este pues haya pedido si hay si hay nada más que que hay que publicarlo y ya pues qué bueno que ya tengo un contacto más directo vengo y ahorita me voy a llevar unas muestras para poderlo este enseñar al público por ejemplo aquí está esta esta canastita y acá está otro de ese mismo tamaño pero otro color entonces ahorita este ya vamos a cortar el vídeo pues para es lo mismo nada más está haciendo canastas y son de palma y este y bueno ojalá y les haya gustado el vídeo ya saben que mi canal se llama canal tenec para que lo promocionen y lo divulguen para poder es tener más suscriptores que es lo que necesito y va a haber muchas muchos vídeos de artesanías de aquí de la huasteca de veracruzana principalmente tanto yuca que es la zona donde se produce todo este tipo de artículos porque hay otros municipios como tempuales o no hacen estos productos allá no hacen ni digamos ni huejutla ni nada más aquí tanto yuca es donde se hacen estas artesanías y viene mucha gente de fuera a comprar de huejutla de otros de méxico de muchos lugares y entonces este hay que promocionar hay muy buenos productos no hay buenos precios hay que pagar bien y bueno muchas gracias cualquier este comentario que quieran hacer acerca de los productos donde se pueden comprar de cuáles hay mándenme en su comentario y yo le mando fotos muestras y precios y quien los fabrica ok muchísimas gracias hasta luego adiós